qué onda escuchen novedades duro no lo voy a hacer muy rápido el vídeo porque tranquilo primero que nada hoy es un muy buen día arranca un fin de semana épico para la cosco army pero antes quiero contarles que ayer este sushi que ven acá es porque sobró de ayer que vino una persona cuyo culo era inmenso a grabar vídeo para la cosco army de la isla del encanto ella se llama florencia no voy a decir más ustedes van a deducir el nombre completo de esa muchacha vino grabó estuvo buenísimo rodrí ya está editando el deduqui y el de flor escuché una cosa esto me acabo de hacer de comida por favor cámara me enfocas acá un poquito más de arriba lo que cocina chicos lo que cocino bueno en fin como anunció en itagram recién viernes sábado y domingo 25% descuento sólo para la cosco army en king of the Congo pueden entrar mirar las fotos pueden compartir si quieren las fotos y todo eso compartirlas entre ustedes digo decir loco mira como una campera de agua yo les juro que fuera toda si fuera ropa de mierda no aceptaría el sponsor porque la cosco army muy picante o sea si no es un buen sponsor no va este es el sponsor que siempre sonía por eso estoy tan feliz y por eso le estoy dando tanta manija es el que siempre sonía y ustedes lo saben los que me conocen hace mucho tiempo saben que por ejemplo todo lo que tengo puesto ahora todo 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 esquino recono es la mejor ropa es la que quería nada de adidas nada de nike ojalá que vengan en algún momento pero tengo que como posta que es es una bomba en fin hay un local en palermo y tenemos todas las dos cuartos viernes sábado y domingo 25% cuando sea las prendas salen un cuarto menos es una banda estoy muy contento de anunciar esto y espero que me puedan digamos les puedan dar uso les pueda servir realmente los invito tranqui sin compromisos esto no es obligatorio los invito a que a que miren la ropa que tienen porque realmente es la ropa que más me gusta a mí y como ustedes siempre me preguntan a ver sobre ropa sobre minas sobre todo lo otro en cuanto a ropa les recomiendo entren fíjense sin compromiso no necesaria que lo sigan pero fíjense sin compromiso les va a gustar la ropa van a averiguar y van a ver que el descuento de los cuartos está muy bueno y estoy muy contento de haberlo de haberlo conseguido bueno amigos por otra parte bueno seguimos metiendo en los vídeos del canal esto es como unas noticias o yo hoy tengo un día complicado se viene la isla del encanto con alejo se viene la isla del encanto con mks se viene la isla del encanto con trueno con la educa por salir ahora con danny se viene un montón amigos así que sigan suscríbanse sigan siempre atentos porque se viene con todo el canal du 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 roi roi un saludo para vos no que no te pongas mal por esos pelotudos que dicen que no hay tan nada porque destas riquísimamente y nunca te voy a abandonar eh escuchen pero bueno escuchen para que se active el código de descuento para la cosa ni tienen que decir Somos la Coscu Army Y solo con el código de la Coscu Army Van a tener un 25% de descuento Adiós, idiotas A ver, intentá decir eso Adiós, idiotas Adiós, idiotas